...video este para compartir un montón de cosas más en sus plataformas digitales. Bueno, llegó un gran momento. Sí, ¿está todo listo? ¿Está todo listo? Rápidamente doy la vuelta, mirá, sí. Últimamos detalles, está todo perfecto. Bueno, ¿quién fue cantante? No sé por nombrarte a Sonora Poker, Yerba Brava, fue músico de Mónica Cruz cuando era muy chiquito tocando la timbaleta. También. Pasó por Red. La verdad que es un talento, mucho talento, multifacético artista, Marcelo. Por eso le vamos a pedir a la tribuna que levante las manos, que haga palmas arriba, Porque llega Oscar Belón y llega... ¡La Red Pandilla! ¡Suscríbete al canal! 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 Salía de laburar Un embotellamiento Camino a casa vía En un flash hizo de noche Y me quería rescatar Ya estaba amaneciendo Pintaba el otro día Y se quedó sin batería En mi celular ¡Ale, Chris! ¡Rosa, sí! Viernes amanecido Por el portamaciel Seguí envolvillado Y volver ya no podía Borracho hasta el domingo Cuando me caigo en mi mujer Me quería comer Me quería pegar Empecé a gritar ¿Que dónde te metiste ayer? Estaba re borracho Y no me acuerdo na' Estaba re borracho Y no me acuerdo na' Yo estaba muy borracho Y no me acuerdo na' Estaba re borracho Y no me acuerdo na' Las palmas arriba ¡Ale! Esta noche vamos a Buenos Aires Eres primavera en pleno otoño Como el sol de las mañanas Eres suave calma en las tormentas Tierra amor en tu mirada Eres mi pasión y realidad Eres mi paz y mi locura Y no me acuerdo na' Y no me acuerdo na' Eres mi amor en tu mirada Eres mi paz y mi luz Mi gran amor Mi adoración La dueña de mi corazón Para los mellis Tienes piedad de ser Hecha canción Mi adoración La dueña de mi corazón Mano arriba Palmas Todos ¡Visor! Todos los cubrieron Con la mano bien arriba Haciendo palmas ¡Palmas y visor! Acá lleva mi cuya Me cuya es para Conmigo Con elante Bien las manos Vamos todos a bailar Las chicas que se muevan Que muevan bien las caderas Yo les trago mi rea Y yo te la voy a hacer de coca ¡Vamos! Ahora se al ticairo Que está en el sur de Argentina ¡Eh! Ahora levantanme y la mano Van bajando la cadera Así, así, de esta manera Levantanme y la mano Van bajando la cadera Así, así, de esta manera ¡Eh! Para el brujo Ezequiel Acá en Santa Fe Daría Sanco Y su grupo Cali, Cali, Cali ¡Vamos! Para los muchachos de la base Que están en Buenos Aires Este guacho Que está en Buenos Aires Este pibre Del sol de barrio Ella Ha perdido la vida Se voló una mañana Como una paloma Que va para el cielo Sin una despedida Era El amor de mi vida Ya no tengo consuelo Y a veces no pienso Que todo es mentira Porque siempre la espero Cuando llego a mi casa Imagino que me está esperando Y me quedo como un pobre niño Dormido en sus brazos ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Por mis hijos No debo seguir Esta vida luchando Por las noches Le pido a mi Dios Que me ayude a intentarlo ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Aplausos! Buenas tardes a todas las familias de la Argentina A toda la gente que nos está mirando también desde el exterior A ustedes, gracias por acompañarnos siempre Los queremos mucho, lo saben, gracias Aprovecho a saludar Esta noche estamos en Buenos Aires Trabajando, gracias a Dios Mañana en Santiago y Tucumán El lunes estamos también en la Virgen Mehuachana en Santiago De ahí nos vamos a Bolivia Después bajamos a Mendoza Así que bueno, seguimos para el largo Voy a aprovechar esta oportunidad Quiero presentar a dos colegas Bueno, a quienes tuve la suerte De producir una canción muy, pero muy linda nueva Pero los voy a invitar antes que nada también A compartir un éxito Que tuve la suerte de producir también junto a Dalila Y me van a estar acompañando en este momento Nati del Viro con Vieron Camila Mercado Dos genias Quiero un fuerte, 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 fuerte aplauso Es un placer compartir con ellas esta tremenda canción Y después vamos a presentar en vivo por primera vez La canción Que agonía que tuve la suerte de producir para estas dos princesas Fuerte los aplausos por favor que se sientan Muchas gracias ¡Pau! ¡Buenas tardes! ¡Pau! 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 ¡Manas arriba y las palmas! El maestro de la trompeta Tony Cortés Dueño del éxito Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Y parece que yo era dentro de mí Pareciera que son años Cuánto tiempo te ha pasado No te escucho aún Y no sé si algún día cariño Vendrás a mí Muero por ti Dueño estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz Y me pido que lo entiendas Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque La distancia me dura Y te juro que lo entiendas Y te juro que lo entiendas La cabeza me da vuelta Y este corazón todavía no encuentra Índigo para el perdón Muero por ti Dueño estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz Muero por ti ¡Vamos, Cali! ¡El aplauso, Horá! Gracias. Que se sientan los aplausos, por favor. ¡Genias! Muchas gracias. ¡Inmensas! ¡Inmensas! Eso no es nada. Esta próxima canción es una nueva producción y para mí tremendo placer. Esperemos que la disfruten, conozcan a la país también. Arranquen y dicen más o menos así. ¡Qué aconía! ¡Vamos! 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 La verdad no te olvidé ¡Vamos! 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 Perdón si no te sufre amar Yo sé que merecías más Amor y como tú, hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día La agonía Y las palmas a traer ¡Espacias! ¡Qué amonía! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso! ¡Gracias! ¡Chao! Para Camila Mercado, Nati, Viru, Cupionón, Sería, ¿no? Y Oscar Belondi y toda esta banda hermosa ¡Qué genios! ¡Total! ¡Qué genias! ¡Por favor! ¡Hola, Nati! ¡Hola, Nati! ¡Oscar, hermano querido! ¡Besos para todos! ¡Hola, Camila, bella! ¿Cómo andan? ¡Qué hermoso! ¡El aplauso de la tribuna! ¡Vamos, que se escuche! ¡Qué hermoso, chicos! ¡Qué bestias! ¡Qué bestias! Es la perfecta simbiosis en esas voces para lograr esa melodía perfecta a cada uno La verdad que sí La verdad se pasaron Hermoso Bueno, acá le agradecemos a Oscar y, bueno, por toda la banda de la Repa que la rompen Así que gracias por tenernos en cuenta y por esa invitación que quedó espiragunda Quedó hermoso, chicos ¿Vos, Cami, cómo estás? ¡Cami! ¡Qué potra que estás, Camila, por favor! Gracias, vos también No, pero en tu momento Hermosa, estás hermosa las dos, divinas Muchas gracias Bueno, vos felicitaciones también Sí, muchas gracias Ya me felicitaron todos Todos, ¿no? Sí, gracias a todos Al padre Al padre también Sí, al padre A Viru Lo estamos buscando No, mentira Chiste, 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 chiste Ay, Gastoncito es chiste, por favor A Viru, Viru, lo queremos A Viru también, porque esto es importantísimo Vino exclusivamente a acompañarnos Tony Cortés en la primera trompeta quien grabó la canción Moro por ti quien grabó esta canción Son increíbles Lo necesitábamos Gracias, Tony Te digo, Belondi No sabía que eran tantos Le digo Son más que la 21 ya, te digo Son una cosa Son la banda 22 Ahora son 13 nomás, eh Son 13 Pero te digo que se ven Se ven espléndidos Todos espléndidos Como siempre Como siempre Bueno ¿Cómo sigue esto? ¿Ustedes cómo siguen? ¿Quieren contar un poquito el fin de semana? Aprovechemos el momento Este fin estamos tranqui Tranqui Nosotros tranqui El fin de que viene Si tenemos a Fula Como en Buenos Aires Que agradezco a toda la gente Que siempre nos sigue dando trabajo Y bueno, nada Creo que dentro de un poquito También tenemos pasión en vivo ¡Qué bueno! Así que estamos preparando Todo ese show para lo que va a ser Hermoso Nos vemos pronto entonces Nos vemos pronto Bueno, y Cami Vos no vas a estar tranqui Porque tenés varios lugares Que presentarte Esta noche sí Estamos en Lanús En lo de Beto Vamos a estar ahí ¡Qué lindo! Nuevamente por segunda Por segunda o tercera vez No me quiero equivocar Y en cervecería También vamos a estar Este fin de semana ¿Y vos, Oscarcito? Vos, Oscar ¿Cómo viene? Esta noche estamos Bailes Mágico Que en realidad se llama Hoy se llama ¿Cómo se llama? Capital Capital De México Linears Después pasa que hay unas fiestas acá Que no tenían por qué estar Acá en el flyer Nada que ver Estamos en La Reina de la Plata En la Retro de la Plata Estamos en Mola de la Ferrere En la Parrilla de los de Beto También Seguramente nos estamos cruzando Así que Esa noche Vamos a cantar juntos Esta noche Ah, esta noche ¿Qué vamos a necesitar, Tony? Otra vez esta noche El domingo estamos En Palomino Termas de Río Hondo Estamos en El Rey de los Domingos Ahí en Julio López Un abrazo grande de Tucumán El lunes estamos en la fiesta De la Virgen Huachana En Santiago Y ahí nos vamos a Bolivia ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡A full! ¡A full estás! Cortita la agenda Cuando la gente no escuche bien Yo sigo Siempre es un placer Tenerte aquí en el programa Que estés cerrando De verdad, gracias Oscar Sabemos que estás a full Reíamos Escuchábamos recién Una agenda completísima Así que muchas, muchas gracias De verdad Por venir a toda la banda Chicos Sabemos que están Están a full todos Viajando, laburando Sin dormir Así que Gracias Cami Gracias Nati Gracias chicas Nosotras nos vamos a ir a despedir Y seguimos por supuesto Con toda la música Ay no quiero pisar la bandera Perdón Me encanta Me encanta el presente Que están teniendo estos artistas La verdad Me fueron feliz A mí también La unión ¿No? Sí, sí La verdad que se lo merecen Sí, la verdad que es hermoso Hoy están en tiempo de cosecha Esas cosas lindas Es hermoso cuando se vea la movida Unidos Cuando se ven a los artistas Y la música fusional Así que Gracias Espera, estamos raros ¿No? Ahí está Estamos con el parlante Gracias por estar del otro lado Como siempre Los queremos un montón Nos volvemos a ver el próximo sábado A las 12 del mediodía Y hoy no se olviden La repe de pasión Bueno y a disfrutar cada momento Como disfrutar Lo que vamos a compartir Ahora en este tramo final Al cierre de pasión Buena semana para todos Y seguimos con el Oscar Belondi La re Pandilla Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conducí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Para no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo va a venir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste Me contactó el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Ahora te estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora te estás sola Ahora te estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo Porque yo No puedo respirar Sin ti Sin ti Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro El que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer día que decimos Y si lo recuerdas y me siento Pero que aún sientes lo mismo Sin alguien decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de ella Todavía sigue vivo el sentimiento Y el primer día no soñó Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es sugerido Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora te estás sola Dime si me echaste menos No solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es sugerido Perdóname por no mostrarte De todos mis deseos Ahora te estás sola Dime si me echaste menos A un deseo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Sin ti Me llamo con la boca Esa que basta de la boca Toda la noche anda de fiesta Mejor te deca la francesa Y me llamo con la boca Esa que basta de la boca Toda la noche anda de fiesta Mejor te deca la francesa ¡Vamos y dice! 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 ¡Vamos!